La legendaria Verónica Castro, aparecido con un característico estilo único que se le refleja en sus ojos. Se han diseminado un par de fotografías que circulan en las redes sociales, donde la actriz aparece al natural luciendo un rostro sin maquillaje a los 60 años de edad. Verónica Castro, recordada por sus protagónicos en telenovelas como Los ricos también lloran, El derecho de nacer y Rosa salvaje, se ganó los halagos de sus seguidores tras posar para una marca de accesorios y mostrarse sin filtros. Con la apertura de los cines en la Ciudad de México, Verónica Castro regresa a la pantalla grande de la mano de su hijo menor, Michelle Castro con la cinta, Dime cuando tú, en dónde interpretará a una abuela. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube, es fácil y rápido, recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Cada sábado a las 7 de la noche, TVNCTV Martillo y Clavo.com Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten. Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos, juntos, somos más. Periodismo para gente ocupada, como debe ser. Juntos, juntos, somos más. Bienvenidos a la semanaестa. Juntos. Síguenos y riega la voz.